Según un reporte de Bloomberg, Apple lanzará un nuevo servicio por suscripción llamado Apple One que reúne todos los otros servicios de Apple en una sola suscripción. Mi nombre es Charlie Brown y aquí te contaré todos los detalles. Empecemos. El evento de lanzamiento del iPhone 12 que tenemos esperado que se dé a mediados de octubre viene cargado de nuevas noticias. Apple parece haber entendido que estamos en una coyuntura con todo este tema de la pandemia y se ha volcado hacia los servicios por suscripción que tanto necesitamos en nuestro hogar. De eso se trata Apple One, una sola suscripción que va a involucrar el resto de suscripciones de Apple News, de Apple TV Plus, de Apple Music y Apple Arcade, para el cual vamos a tener tres paquetes diferentes. Uno básico en el cual vamos a encontrar Apple TV Plus y Apple Music, uno intermedio en el cual contamos con estos dos y adicional a eso Apple Arcade que es donde pagamos una suscripción por más de 100 juegos y por último tenemos una suscripción para los usuarios más exigentes que involucra todo lo anterior, más Apple News y más espacio en la nube de iCloud. Según Bloomberg va a contar con la funcionalidad de Family Sharing, así que por solo una suscripción vamos a poder tener hasta cinco familiares en una sola, sin embargo aún no sabemos los precios con exactitud. Pero eso no es todo, según el reporte Apple lanzará un evento que tiene como nombre Fit o Fitness en donde va a lanzar un nuevo servicio por suscripción que le ofrecerá a los usuarios la posibilidad de tener clases de deporte y actividad física en general. Y estamos seguros que este evento del iPhone 12 no solo se va a tratar de este nuevo iPhone sino que va a traer muchas nuevas noticias con las cuales Apple intentará sorprendernos nuevamente. Por mi parte utilizaré quizás este plan intermedio que involucra los servicios que estoy utilizando actualmente. Cuéntame en los comentarios qué servicios estás utilizando tú y cuál de estos planes se adapta más a tus necesidades. Mi nombre es Charlie Brown y aquí aprenderás de forma sencilla todo lo que requieres saber de tecnología. Nos vemos en la próxima.